Cartelera digital Guami Terminar el trimestre no es cosa fácil, requiere de mucho tiempo y dedicación. Es por eso que hemos preparado para ti un menú muy especial para cargarte de buena energía. De entrada, un concurso literario. De plato fuerte, una conferencia de maquiavelo. Y de postre, una exposición para cultivar tus sentidos. Esto es la cartelera digital de la Guamistapalapa. ¡Respira profundo! Que ya comenzamos con las recomendaciones de cada semana. La virtualidad ha permeado en todas las áreas del conocimiento. Ahora puedes hacer investigación desde la comodidad de tu casa. Si has tenido esta experiencia, no te pierdas la charla Laboratorios Virtuales, la principal herramienta para estimular la ciencia, con la ingeniera Patricia Cuautle Flores. Te esperamos este 31 de mayo a las 2 de la tarde en las conferencias de Lunes en la Ciencia. Conéctate por el canal de YouTube Lunes en la Ciencia Guami. O si lo prefieres, por Facebook Lunes en la Ciencia Guami. Decía Maquiavelo que los gobernantes deben ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearles odio. Y ejecutar por sí mismos aquellas que les reportan el favor de los súbditos. Si te interesa saber cómo se construye el poder, no debes perderte la charla Maquiavelo y el diseño de las instituciones políticas. Con Roberto García Jurado, de la Guam Xochimilco. En el ciclo de conferencias de Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades. Sigue la transmisión este miércoles 2 de junio a las 2 de la tarde por el Facebook Live arroba miércoles CCH o si lo prefieres, vía Zoom. Solo tienes que registrarte en el correo de cch.guami arroba gmail punto com. Si eres de los que piensa que no hay nada más sorprendente que la vida, excepto la literatura, este concurso es para ti. Cuarentenear con las letras. Toma tu pluma y escribe un cuento o relato de máximo 8 cuartillas en Arial 12 y envíalo al correo culturalesguami arroba gmail punto com. Recuerda mandar un aplica con tu nombre completo, carrera, edad, teléfono y correo electrónico. Los ganadores serán publicados en Cardenal Revista Literaria. Ya estamos más cerca de ti. Solo tienes que buscarnos en la Play Store como Cartelera Digital Guami. Descárgala y tendrás a la mano conferencias, conciertos, exposiciones y demás eventos culturales y de divulgación de la Guamiztapalapa. Viajar sin salir de casa es posible. Vive la experiencia de visitar la isla de Cozumel en el Caribe Mexicano a través de la exposición fotográfica y de video Entre el mar y la tierra de Tania Nassif. Toda la belleza del mar y la selva en imágenes. En la Sala de Arte Virtual de la Guamiztapalapa. Solo tienes que abordar el sitio web saladearte.izt.guam.mx La cartelera digital de la Guamiztapalapa llega hasta aquí. Pero recuerden que nos pueden escuchar por Facebook, arroba cartelera digital Guami. En Spotify, también en Google Podcast. Y en nuestro canal de YouTube, Guami Sección de Recursos Audiovisuales. Esta fue una producción de la Coordinación de Extensión Universitaria, maestro Federico Bañuelos y de la sección de Recursos Audiovisuales, licenciado Jorge Figueroa. Yo soy Frida Neri. Hasta la próxima.